Muy buenas, cinéfilos y cinéfilas, y bienvenidos a las 4 grandes sorpresas de 2019 en el mundo del cine, lógicamente, a las 4, no, a las 4. Bienvenidos a un vídeo en el que vamos a hablar de las 4 películas que más me han sorprendido a mí cuando he ido a verlas, o las he podido ver en mi casa quizás alguna de ellas, ahora hablaremos de ello, pero bueno, ahí de todo es un año bueno de cine, la verdad, y seguro que peco más de haberme dejado películas buenas fuera que no de haber metido 4 películas que merecen realmente la pena. Estoy bastante convencido de que las 4 películas que he metido en este top, en general, os van a molar, vais a pensar, pues yo estaría de acuerdo, en general, lógicamente, por haber excepciones, y sobre todo lo que me podéis achacar es quizás que hay otras películas que han podido estar viendo este año, que bien porque no las he visto, o bien porque no he querido meter más de 4 simplemente, pues no he podido meter, por ejemplo, ahora se habla mucho de los Globos de Oro de ayer, de 1917, pues es que no la he podido ver porque aún ni se ha estrenado en España, ¿sabéis? Por poner un ejemplo. Entonces no digo yo que no se merezca estar aquí, es verdad que como también lo quiero hacer en 2019, pues una película que se estrena en España en 2020 no la quiero meter, pero por otro lado sí que se ha estrenado antes en otros sitios, ya me entendéis, el típico dilema con los años y las distintas fechas de estreno. Os he dicho todo, lo más importante del título de hoy, chicos, es eso que veis ahí al principio, ese signo antes de las 4 grandes sorpresas 2019, y es que lo más importante para que una película te sorprenda desde mi punto de vista es el guión, y por eso hemos metido ahí un pequeño guión antes del título, ¿vale chicos? Entonces después de ese pequeño guión, de ese pequeño guiño, vamos a ver para mí las 4 grandes sorpresas en el cine 2019. Debo decir que, bueno, que hay dos películas primeras, el puesto número 4 y el puesto número 3, que me han sorprendido, que están bien, me han gustado mucho, y punto. Las dos primeras para mí deben ser catalogadas instantáneamente, para mí, de obra maestra. Yo las catalogo así, o sea, yo no tengo ningún problema en hablar de esas películas, y hablaría de esas películas aquí, ¿vale? En plan, las otras dos pueden estar en este nivel y sobresalir, a mí me han gustado especialmente. Ya os digo, no se trata tampoco de números, no se trata de decir, es que esta tiene una puntuación o los críticos han dicho tal, no. Se trata más bien ni de premios tampoco, al revés, ¿eh? Las películas que voy a poner no están muy representadas en los premios, de hecho. Se trata simplemente de películas que yo creo que lo han partido, que a mí, cuando he ido al cine, me han dejado boquiabierto, me han emocionado más que otras películas que quizá estén ganando los premios. No lo sé, cada uno tiene su caso. Vamos allá. Puesto número 4, y esta quizá sea la sorpresa más grande de todos. La 3 tampoco me va a gustar mucho, pero, bueno, tampoco me va a gustar mucho. Tampoco igual os gusta mucho. A mí sí me gusta, lógicamente. Pero, bueno, vamos al turrón. Puesto número 4. Hablamos de Klaus. Klaus es una película, ¡buah! Además he de deciros que he intentado coger cuatro géneros distintos, ¿vale? No he intentado coger cuatro películas que vayan de, yo qué sé, de dibujos, ni cuatro películas que vayan de terror, ni cuatro películas que vayan de comedia, sino cuatro cositas un poquito distintas entre sí. Quizá las dos primeras tengan puntos en común, sean las únicas, pero el resto yo creo que no. Klaus es todo lo que debe ser una película de dibujos animados. Para mí Klaus es ilusión sobre todo. La palabra que define Klaus es ilusión y una película que está realmente bien hecha. Además está hecha por un director español, lo cual siempre es un puntito extra y me halaga especialmente. Y, oye, que cuesta mucho hacer buen cine. Yo es que no he visto cine de animación bueno, bueno, bueno en España. Cine de animación como tal, en plan, pues sí, está la de Tadeo Jones, que son muy comerciales, que las anuncian mucho por televisión. Pasa lo mismo con... Bueno, es que de Tadeo Jones hicieron dos. No sé, me suena una trapa a la bandera. Me suenan algunas cositas por ahí. Pero películas de animación española, al nivel de esta, es que ni de lejos. Al menos que yo haya visto, que yo recuerdo ahora mismo. Me parece brutal. Es una película que, por cierto, estrenó Netflix, que todos los que tengáis Netflix podéis ver. Y sobre todo en las navidades, lógicamente, era un puntito extra. Es una película que empiezas, bueno, voy a verla. Yo la fui a ver como quien se veía un episodio de Los Simpsons. Y acabas un poco diciendo, joder, qué bonita. Qué bonita es la expresión, ¿no? Te ilusiona mucho. Además luego representa muy bien, se nota que es española también, pienso yo, en que se representa muy bien como la división entre una ciudad, la ciudad a la que va el cartero que veis allí, y cómo hay un bando y otro bando, que eso se lleva mucho en España, ¿no? El bando y otro bando, y entre más mierda hay, mejor para los dos bandos, porque mejor, ¿sabéis? Lo típico de mejor para los políticos. Entre más nos enmierdemos, mejor para los políticos y peor para nosotros. Pues eso lo representa brutal también la película, que para ser una película de dibujos más orientada al público infantil, me parece asombroso. Fuera de toda la película está bien, quizá, no sé si decir que el final podía haber sido quizá un puntito superior, no lo sé, por poner alguna pega, pero es que no se la encuentro. Es una película que gusta, que emociona, que ilusiona, y esto lo que debe ser una película de dibujos te hace reír en ciertos momentos, te emociona en otros, como digo, y tiene todo lo que para mí tiene que tener una película de dibujos animosos. Además que te va sorprendiendo con todos los detallitos que va colocando respecto a la tradición de Santa Claus, y me parece sencillamente brutal, y me sorprendió cuando la vi, ¿por qué negarlo? Me sorprendió cuando la vi, porque iba a ver un episodio de los Simpsons, entre comillas, iba con esa actitud un poco y dije, joder, esto me pasa por boca chancla. Vamos con el puesto número 3, chicos. Puesto número 3, y aquí también sé que voy a tener mucha gente en contra, lo he dicho antes, bueno, no sé si voy a tener mucha gente en contra, pero que quizá no parezca tan sumamente buena la película, pero a mí me sorprendió, y ahora explicaré por qué un poquito los motivos personales que me llevan a sorprenderme con esta película. Hablamos de Le Mans 66. Vamos a ver, y una de las películas que más me ha gustado en el cine en los últimos años era Rush. No sé si habéis visto Rush, pero era la película que relata el tema de Niki Lauda y James Hunt, creo que se llamaba el otro piloto, si no me equivoco. Y bueno, lo hace desde un punto de vista que a mí me encantó, disfruté muchísimo la película, me pareció genial, yo me gusta bastante el motor, no soy un loco del motor, pero sí que me gusta el motor, por qué engañarnos, y fui a verla con muchas ganas. Sin embargo, Le Mans 66, después de ver Rush y decir, joder, Rush, qué guapa esta película, la banda sonora, todo Hans Zimmer es la banda sonora de Rush, me encantó, y dije, Le Mans 66, venga, me la juego, le voy a dar la oportunidad, quería verla, pero tenía mis dudas, por así decir, porque tenía las expectativas bastante... iba a compararla mucho con Rush, yo lo sabía, y pensaba que Le Mans 66 iba perdiendo. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que para nada acabó perdiendo. No puedo decir otra cosa que no sea que al menos está a la altura de Rush, para mí, al menos está a la altura de Rush, por encima o por debajo, bueno, ya cada uno tiene su opinión, pero para mí es un nivel muy similar, y hablamos de unas actuaciones que son brutales, sencillamente brutales, la actuación de Christian Bale, fijaos que yo habré visto películas de Christian Bale, me encanta la de El Caballero Oscuro, el truco final, o sea, en El Maquinista también hace un papelazo y no he terminado de ver esa película, no he terminado de ver todo lo que me gustaría y con todo el detalle que me gustaría, pero en Le Mans 66, no es que Matt Damon esté mal, que está muy bien, pero es que Christian Bale está que me llega a mí al corazón, que es que le digo, Christian, vámonos a la cama ahora mismo, y me dice, vale, no, está así improvisada, vale, después el apellido, ya está, vamos a centrarnos, ¿sabéis? No sé si me explico, tengo que irme a la tontería y decir la tontería, me cago en la leche, lo he dicho, también la han llamado Force vs Ferrari y sobre todo a mí me empapan las actuaciones, es que no puedo negar que el rollo que un, yo que sé, un piloto como Fernando Alonso aquí en España ha llevado toda su vida, un piloto, por así decir, que nunca se terminaba de llevar muy bien con nadie, que más bien era un poquito de mal humor para todos, me recordó muchísimo la actuación de Christian Bale y el piloto al que personificaba en este caso, que no recuerdo ahora el nombre, pero me busqué información, vi qué parte de la película era real y no, os recomiendo que si veis esta película sea sin hacer esto, yo lo hice a posteriori, lógicamente quiero decir, y luego ya busqué esta información como hice yo, porque la película mola, la historia que cuenta está muy bien, está muy bien, y me sorprendió mucho porque además no la conocía para nada, por ejemplo, Beniqui Lauda, oye, ciertas cosas sabía que iban a pasar, en plan de verlo en la tele y tal, pero de esta iba totalmente perdido, era un tema que no me tocaba a mí, yo no he visto mucho nunca competiciones telemás ni este estilo, y me pareció una brutalidad, cómo trata el tema empresarial, el tema de hasta qué punto es importante la marca y la empresa detrás de luego los pilotos, y que al final todo es marca y empresa y el piloto es muy poquito, que todavía lo vemos más reflejo hoy en día que en el 66, mucho más, entonces yo la recomiendo, sobre todo los que coméis el motor, los que gustó RAS, es que yo ya os digo, iba con la intención de comprar y decir, es que esto va a perder seguro, y dije, pues no ha perdido, joder, no sé si ha empatado, no sé si hay prórroga, pero perder lo que es perder no pude decir que ha perdido, ni de coña, ganar, no lo sé, tengo que madurar un poquito más, quizá ver las dos en un fin de semana, sábado, una, domingo, otra, y ahí comparar, pero wow, vale, en plan, simplemente eso chicos, os la recomiendo mucho, sobre todo si os gusta el mundo del motor, porque creo que podéis flipar en colores, y me sorprendió, y lo debo decir, me sorprendió, porque encima iba con la intención de comprarla y decir, va a perder, y no perdió, joder, y no perdió, y por eso digo, me sorprendió mucho este Alemán 66, y sé que hay otras películas en las que me voy a dejar fuera, pero quería meter estas dos, porque salí con muy buenas sensaciones del cine y verla, bueno, en el caso de Klaus, la vi en casa, pero acabé muy bien la película, y me gustó mucho, y dije, joder, esto lo tengo que meter, puesto número dos y puesto número uno, hablamos de otra cosa, hablamos de, como decía antes, palabras mayores, lo que viene siendo prácticamente obras maestras que salen del cine diciendo, he visto una auténtica locura, una auténtica pasada, y en el caso del puesto número dos, y me sorprendo a mí mismo, con que ocupe el puesto número dos y no el puesto número uno, hablamos de Joker, de Joker, Joker es la película que quizá más esperaba yo este año, pero vamos, sin ningún tipo de duda, vale, sin ningún tipo de duda, Joker, me encantan las películas del caballero oscuro, me he visto también las de Jack Nicholson, o sea, tengo un poquito detrás, me refiero a la que Jack Nicholson hace de Joker, y, cómo deciros, era para mí una pasada ver esa película, cuando vi el tráiler, el doble de pasada, y cuando vi que la gente le estaba gustando la película los días previos al estreno, o sea, que las críticas eran positivas y todo así, dije, va, esto va a ser una gozada, fui a verlo, y me pareció brutal, es verdad que fui a verlo con unas expectativas muy altas, y dije, y no me podía sorprender mucho más de lo que me sorprendió, ¿sabéis? Porque ya iba como aquí, entonces cuando vas aquí, pero hizo pum, y me cumplió aquí, es verdad que hay momentos que tal, momentos que cual, es verdad que si alguien va a ver una película con siete giros, la película no te va a ofrecer siete giros, la película es lo que es, y punto, pero hasta el punto está todo perfecto, está todo hilado, con una dedicación, con un cariño, con unos bailecillos, con un todo, que es que te llevas a Arthur a darle dos achuchones, es que, como decíamos en el vídeo que hicimos analizando esta película, te hace replantearte si el malo es Arthur, el malo es la sociedad, y no te lo replanteas casi, es que lo tienes claro, y es triste que lo tengas claro, pero así vivimos, ¿no? Es durísima la película, es durísima con el espectador, durísima, extremadamente dura, a mí me pareció durísima, me dolió la película de lo dura que me pareció, pero es que es brutal, y por eso, simplemente por eso, por la carga social que tiene, por el arte que tiene esta película, que es arte puro esta película, es, wow, una auténtica maravilla, es que no se puede finir de otra manera, es una auténtica maravilla, el papel que hace Joaquín Fénix, incatalogable, teníamos a Heath Ledger aquí, y viene Joaquín Fénix y dice, pues quizá me pase lo mismo que con Le Mans y Rush, ¿no? No le supera, pero está ahí, está al nivel, cumple, y solo cumplir con eso, es como cumplir con algo que teníamos todos aquí, brutal, incalificable casi, el papel de Joaquín Fénix en esta película, además momentos de humor, momentos de drama, un montón de momentos de estilos muy distintos, momentos de miedo, momentos de amor, tiene de todo esta película, amor de aquella manera, pero amor al fin y al cabo, y la verdad es que es totalmente recomendable, para aquel que se quiera llevar un sopapo, ¿vale? Si alguien se quiere llevar un sopapo, que se vea Joker, porque me parece una auténtica brutalidad. Y vamos con el puesto número uno, no sé si tenéis en mente qué película puedo hablar, simplemente, simplemente que tengáis en cuenta que también tiene, con Joker en común, la crítica social, y es curioso, ¿no? que las dos películas más top, las que yo considero que tal vez se consideran, para mí, son obras maestras, según termine de verlas casi ya, o sea, entendí que eso para mí había significado un montón, esas dos películas, y, como os digo, que las dos películas que más me han gustado este año, tengan en común el castigo social, o, arremeter contra la sociedad actual, para mí es muy significativo, ¿no? Y creo que no son las, no es que se haya un bicho raro, que dices, joder, es que a esta le han gustado estas dos películas raras, no, no, es que creo que le han gustado un montón de gente, y no hablamos sino, en el puesto número uno, y no me la puedo dejar fuera, y tiene un mérito brutal, que ocupe el puesto número uno de películas, que me han gustado este año, porque había un montón, un montón, recuerdo que el año pasado, creo que fue, creo que fue el año pasado, sí, mi favorita fue la película de la favorita, que hice un vídeo ahí, mi favorita, la favorita, me pareció brutal, pero es que este año, el nivel ha estado mucho más alto aún, y hablamos de parásitos, parásites en inglés, llamadlo como queráis, ¿qué una película coreana? Solo por decir esto yo, se presenta en los Golden Globes, con nominaciones a mejor director, o en los Oscars, más de lo mismo, casi a mejor película, ¿sabéis? En plan, gané lógicamente, la mejor película extranjera, que pobre es el resto de películas extranjeras, incluido el pobre Almodóvar, o sea, es brutal esta película, pero es brutal, o sea, yo fui a verla diciendo, vale, la gente está hablando mucho, está muy top, pasó una película coreana, me refiero, claro, que es que una película coreana, por mucho que se hable igual, siempre se habla como una película americana media, aquí en España por lo menos, pero bueno, dije, venga, vamos a ver una oportunidad, y fui al cine, lógicamente, viendo lo que está hablando la gente, a verla, que también con unas expectativas altísimas, no tantas quizás como en Joker, pero altísimas. Sencillamente, esta película es brutal, brutal, de principio a fin, es verdad que empieza un poquito lenta, con un poquito de coñas, con un poquito de ponerte en situación tal, en cuanto entras, la película es acojonada, esplanantemente buena, es que no lo puedo decir de otra manera, al menos para mí lo es, es brutal, cómo van desencadenando los hechos, de una manera que no sabes si está viviendo una realidad, una coña, no sabes qué está ocurriendo, cada hecho supera al anterior, la película va aumentando, por así decir, la intensidad de las acciones, y de todo lo que pasa, y el espectador eso lo va sintiendo, y dice, ay madre, luego es, ay madre, luego es, ay madre, 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 sabéis, en plan, ya, y con el final, pues ni hablemos, me parece brutal, además todo esto, y lógicamente lo que le da valor a la película, es rodeado de una carga, y una crítica social, brutal, comparando clases, pero así, sin tapujos, comparando clases, las que están por debajo, las que están por encima, las que están por debajo, las que están por debajo, las que están por encima, las que están por encima, esto es increíble, ver esta película, además todo esto, desde un plano de fotografía, en el que los pobres abajo, los ricos arriba, una película que te engloba la misma película, de nuevo, comedia, drama, terror, ¿sabéis? Casi hasta ciencia ficción, de lo surrealista, que se te hace la película, es sencillamente brutal, ¿vale? Pero brutal, porque es surrealista, y a la vez dices, es que estos, que parece tan surrealista la pantalla, es casi una realidad, ¿sabéis? Es casi una realidad, o una exageración, una hipérbole de la realidad, pero vamos, que la roza, si no lo es, lo roza, además, rodeado de un humor negro, toda la película, que yo soy amante del humor negro, o sea, yo lo siento mucho, pero me encanta el humor así, un poco, un poco duro, un poco, quizá bromeando con esas cosas que no hay que bromear, pero bueno, precisamente a veces ahí está el humor, ¿no? En bromear con lo que no hay que bromear, y decir, bueno, me ha hecho reír aunque no debiese, creo que por reír no matamos a nadie, también lo digo, si cada vez que me río con el humor negro, estuviese matando a alguien, pues igual no me reiría, pero vamos, que me parece a mí, que pa' conventos, pues, el que los quiera. Dicho esto, chicos, recomendación absoluta, sé que probablemente es la película que menos habéis visto, los que estéis viendo este vídeo, porque, esta y Klaus tal vez, porque, bueno, al ser una película, como digo, extranjera, no extranjera, sino coreana, que ya te echa mucho pa' atrás, pero es que me la vi en coreano, por cierto, porque bueno, pues iba a verla en español en principio, creo que era, no creo que, en español seguro, pero al final, la sesión que mejor me coincidía de hora y tal, era en coreano y todo eso, y dije, venga, pues en coreano, y bien, y se pasa, se pasa bien, creo que, decía el propio director ayer, lo con The Globes, que había que pasar un poquito el tema de los subtítulos, teníamos que aprender a tragar todos para ver cine bueno, y es verdad, y es verdad, si no, si al final tienes, por así decir, te pones barreras a ti mismo de, es que esto así, no lo veo, esto como tiene, tal, no lo veo, pues, sabéis, en plan, la barrera nos sobra, y al final nos perdemos mucha calidad, y en el caso de Parásitos, hablamos de calidad, de calidad, brutal, te ríes del pobre, te ríes del rico, el rico se ríe del pobre, el pobre se ríe del rico, es la crítica perfecta, quizás Joker, siendo también una crítica social, quizás más artística, y Parásitos quizás, es incluso más dura, o más, mucho más realista, tal vez, no también, pero vamos, lo tiene todo, desde mi punto de vista, todo, para ser una obra maestra, todo, es que no le falta nada, pienso en ella, y digo, brutal, hasta el final está la altura, que ya es difícil, que ya es difícil, y al final, todos los giros tienen un sentido, guión, excepcional, fotografía excepcional, interpretaciones, quizás me cueste más, quizás me cueste más valorarlas, pero yo en ningún momento dudé de los actores, sabéis lo que os digo, en plan, entendí que se metían en los papeles, me parecía increíble esta película, y no puedo cerrar el vídeo sin eso, sin recomendaros que veáis cualquiera de las cuatro que os falten, quizás ya os digo, la de Klaus está metida también un poquito más, pues no, porque es animación, porque es española, pero, que de verdad, si tenéis un rato, echadle un vistazo, dadle simplemente 15 minutos, y si no os mola, la quitáis, y si os mola, la dejáis, porque de verdad, como es en Netflix y es distinto, no es ir al cine, os lo recomiendo encarecidamente, que leéis 15 minutos a Klaus, y que me contéis qué tal, y si os ha molado, porque a mí me parece que está todo hecho, con un cariño en Klaus, con también tan bien hilado, y hablo quizás de la, bueno, no, Le Mans es parecida, ya tuve dudas entre cuál colocar tercera y cuál cuarta, entre Klaus y Le Mans, las dos están muy bien hechas, y luego tenía claro que el primero y segundo, se lo iban a llevar estos dos, y también tuve dudas entre el primero y el segundo puesto, pero lo decidí muy claro, si Joker, con lo que para mí es Joker, está compitiendo con Parásitos, que para mí no era nada, es que Parásitos se merece el primer puesto, ¿sabéis? En plan, siendo objetivo, si me quito un poquito de, si tengo dudas, sin ser objetivo, es que siendo objetivo, Parásitos está por encima, esa es mi, mi decisión final, y por eso lo puse de puesto número uno. Nos vemos en el siguiente chicos, espero que hayáis disfrutado el vídeo, tendremos que traer algún jueguecito, TFT, lo que sea, vamos, quiero experimentar, es verdad que para experimentar necesito tiempo, necesito hacer cosas bien, pero quiero experimentar, ¿vale? Sé que lo digo de vez en cuando, y luego me cuesta más hacerlo que decirlo, pero bueno, igual que lo abrirme Twitch, poquito a poco, gracias por el apoyo de los últimos vídeos chicos, de corazón a todos, nos vemos en el siguiente, hasta la próxima.